No tiene caso Llorar por tu abandono No tiene caso Hundirme en el licor Yo muy contenta Disfrutando de la vida Y yo renegando Con este corazón Ya saqué cuentas Y no vale la pena Morirme en vida Por la separación Y Dios te bendiga Y no vuelvas a buscarme Que seas feliz Que te bendiga tu madre Solo un favor Te voy a pedir Que en las noches No vuelvas a buscarme Y ni en la madrugada Que estés a chingue y chingue Que la puerta te abra Y marca que no la leche Como dice el refrán Que no ensucie el corral Guapoco, loco, patachorro Que se traigan Una moliace Que cobre bien Así es, guapapichón Y lo que cobre Te pagamos Solo un favor Te voy a pedir Que en las noches Que en las noches No vuelvas a buscarme Y ni en la madrugada Que estés a chingue y chingue Que la puerta te abra Y marca que no la leche Como dice el refrán Que no ensucie el corral